He estado en 10.000 batallas. He visto cada clase de infierno. De hecho, he estado ahí y vuelto a visitarlo una y otra y otra vez. Pensé que sabía qué era. Pensé que había aprendido todas las lecciones que pueda aprender alguien como yo, en más de una vida. ¿Pero qué es lo que realmente sé? Que el infierno nunca deja de enseñarte. Peter Rasputin, mi amigo. Cuando la primera alineación de los X-Men cayó, fuimos parte del nuevo equipo que iba a rescatar sus traseros. Solo un granjero grandulón de Rusia no tenía nada de maldad en su cuerpo. Éramos el corazón de ese maldito equipo, dos lados del espectro emocional. Mi furia y su inocencia. De alguna forma, encontramos un balance casi perfecto, y eso nos unió, nos hizo fuertes, individual y como equipo. Ahora todo ha cambiado, ya no me pertenece la furia, ya no soy su guardián. Momento a momento, esta plaga acaba con todo lo bueno, todo lo que me hacía posible vivir en este mundo. Nunca he rezado, pero ahora recé. Recé para que la plaga perdonara a algunos de ellos. Todo lo que pedía era un poco de clemencia. Peter se lo merecía, Peter se lo había ganado, es mi mejor amigo. Empezó hace cinco semanas, era un día cualquiera, un jueves creo. Nada de días heroicos, ni villanos en Xpandex, ni mundos que salvar, solo un día cualquiera. Peter y yo estábamos viendo a los canadienses patearles el trasero a los rangers, y después todo cambió, cuando Spider-Man hizo lo impensable. No lo sabíamos entonces, pero el último día de todo estaba bien y normal. Había sido un día atrás, ya no era una historieta de superhéroes. Ese puente se quemó cuando los buenos empezaron a converse a los malos. Los cuatro fantásticos controlaron Spider-Man. Reed Richards lo puso en un cuarto, y lo estudió hasta el cansancio. ¿Qué es lo que está mal con él? Tú has trabajado con él. Logan, esperaba que tú me pudieras decir. He tomado cada muestra posible. He secuenciado su ADN. A primera vista no hay nada normal, pero estaré más seguro cuando tenga los resultados. Se esconde en las sombras. Lo he estado haciendo desde que lo trajimos aquí. No. No se esconde, Ben. No se esconde para nada. No se está estudiando. Cómo lo hace un depredador. Dios mío, Wolverine. Lo hace sonar como si nos estuviera cazando. Si yo estuviera en su posición, sería lo que haría. Les he hablado a todos. Henry Pym, T'Challa, Hank McCoy, incluso Stephen Strange, en caso de que tenga que ver algo con el misticismo o algo así. Y he estado buscando toda la noche en la red mundial. Esto podría ser alguna clase de enfermedad, en cuyo caso puede haber un precedente. Pero no lo sabes. No. Con la naturaleza de lo que él hace, lo que todos hacemos, puede ser increíblemente la dificultad para identificar la causa de esto. Lo que más me preocupa, es cómo van a evolucionar los síntomas. Con un nuevo síntoma siempre hay un cambio en los signos vitales. Todo su metabolismo aparentemente se ha adaptado. Incluso, el incremento de la producción de la enzima para digerir carne cruda. Dios mío, Elástico. Esta cosa es contagiosa. Tienes a tus hijos en el otro cuarto. No, Ben. No lo creo. No había parásitos o virus en su torrente sanguíneo. Ni rastros de bacterias. Claramente no es contagioso. Así que... No es ninguna clase de plaga. Quizás si tengamos una enfermedad, pero... Es un caso aislado. Así que... Las cosas volvieron a la normalidad. O lo que pasa por la normalidad para mí y para los X-Men. Los malos haciendo cosas malas. Trabajos heroicos. Gran violencia. Lo usual. Trabajando en combatir lo que fuera que fuera una amenaza. Tenía a Silo a mi lado. Algo simple que no se necesitaba el resto de los X-Men. Era una buena chica. Feroz en la batalla. Spider-Man. Por mucho que odie decirlo. Estaba fuera de mi jurisdicción. Estaba en una jaula. Y afuera... Había otras cosas. Supervillanos. Aliens. Sociedades secretas. El mundo está lleno de cosas aterradoras. Psylocke. ¿Y crees que esto esté relacionado con lo que le pasó a Spider-Man? Así es. Detecté una esencia como la de Spider-Man. Algo como él. Y quien haya sido. Era rápido. Puedo seguir un olor en una lluvia. Pero esto se desvaneció. Richards me pidió que se lo dejara a la policía. Y a los forenses. Que ellos lo investigarían. Eso era pura mierda para mí. Psylocke murió bajo mi vigilancia. Yo estaba detrás de ella. Yo la dejé caer. He dicho mucha basura de lo bueno que soy como cazador. Tengo los sentidos y la experiencia. Pero no tiene muchos significados si decepcionas a tus amigos. Psylocke está afuera. Igual que su asesino. Lo que sea que eso sea. No soy policía. Pero sé que cada contacto deja rastros. Para un verdadero cazador. Siempre hay un rastro que seguir. Siempre hay algo que encontrar. Incluso. Cuando no deseas encontrarlo. Richards trajo el apoyo de Henry Pimp. Dos cerebritos tratando de encontrar una solución a esto. La verdad. Es que nunca pudieron hacerlo. Solamente podían observar a su presa. Observar a la amenaza. Al parecer fue un cambio genético. En esencia. Esta cosa reescribió el ADN de Spider-Man. Y cambió su naturaleza. Se supone que todavía es él. Tiene sus poderes. Y hasta creemos que recuerda algo. Pero todo lo demás se simplificó. Está más cerca de ser una bestia que yo. Brutal y primitivo. Sue Storm apareció en ese momento. Spider-Man ya no era el único caso. The Blob. Asesinó a varios comensales en un restaurante. Y es ahí. Cuando supimos que todo se iba a ir a la mierda. Tal vez no seamos capaces de contenerlo ya. ¿Qué dices? Que ya es demasiado tarde. ¿Desde cuándo es una opción rendirse? Por favor. No estoy diciendo que no podemos responder. Sino que llegamos a un nivel crítico. Las mutaciones genéticas son un proceso lento. Si esto está avanzado. Entonces tiene tiempo de haberse desarrollado. ¿Quién sabe ya hasta dónde se ha esparcido? Creo que fue cuando supe que era real. Llámenlo instinto. Una corazonada. Pero por fin. Pude saber que esto era real. Esto no era otro problema para resolver. Como a los que estamos acostumbrados. No era el plan maestro de alguien. Este. Este era el mundo ahora. Es él. La cosa que acabó con Psylocke. Pimp tenía razón. Lo que sea. Puede volar. Y creo que me está cazando. Me hirieron. Pero no es nada que no pueda curar mi factor curativo. Ángel se trasladó aquí hace algunas horas. Se supone que trae recursos para Richards y para Pimp. Toma algo de perspectiva quieres Logan. Estás tomando esta cosa como algo personal. Y no lo que es. Esto es una catástrofe compartida. Hemos recorrido los números. Desde el incidente de Spiderman. Que se convirtió en el paciente cero. Esto va a ser enorme. Lo que significa que pronto tendremos muchos asesinos. Incluso a nuestros amigos. ¿Crees que no sé eso? Mientras están aquí haciendo cuentas. Yo ya lo he visto. Y aún así piensas que es una pelea. Ya hemos pasado a ese punto. Estamos en guerra Logan. El cambio en el ADN significa que estas cosas son nuevas especies. Ya no son seres humanos. Son alguna nueva especie de depredador. Incluso sin superpoderes. Hay 8 millones de personas en Nueva York. A menos que podamos desarrollar una cura. Y el tiempo está en contra nuestra. Quizás tengamos que pensar en otras formas. De contener a estos monstruos. Quizás tengamos que matarlos a todos. Quiero que Pimp esté equivocado. Esta cosa no puede ir tan lejos. Debe haber alguna forma. Siempre la hay. Aliens. Dioses. Monstruos. Supervillanos de cada maldita clase. Y algún cambio de ADN nos patea el trasero. No me lo compro. Pimp está equivocado. Excepto. Que casi nunca lo está. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo que tan profundo estamos inmersos en la mierda. Rick dijo que no podíamos asumir que Nueva York es el centro de esta cosa. A Ángel no lo contagiaron ahí. Vino de utopía. Está aquí. Y si está ahí. Entonces quizás también ya esté en todas partes. Tengo que advertirles. A todos. Dios los maldijo. Dios nos maldijo a todos. ¿Qué fue lo que dijo Pimp? ¿Qué tendremos que matarlos a todos? ¿Qué opción tengo? No puedo dejar que vivan así. No puedo condenarlos a esta clase de infierno. Es mi mejor amigo. Y fue el último que me quedaba. Y eso fue. Porque tuve que matarlos a todos. Si el video te gustó. Te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal. Te pido que te suscribas. Para que no te pierdas el video. De la siguiente semana. Vamos por 150 likes en este video. Como siempre les he hablado del Batsy. Y nos volveremos a ver. Cuando la batiseñal. Y luego.